Una vida de amor y compromiso. Es el nombre del libro en el que la promotora cultural Iliana Melo de Sada trabajó durante más de tres años y que el jueves 6 de febrero presentó en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Acompañada por su esposo Federico Sada González, hijos, algunos de sus nietos, amigos y demás familiares, lanzó esta publicación conformada por 300 páginas y publicada por Vaso Roto Ediciones. Datos, vivencias, anécdotas, historias, fotografías, sucesos personales y de trabajo que ha realizado en los últimos 35 años en los diferentes ámbitos en los que se ha involucrado, es lo que comparte en este libro, que tiene como objetivo principal, dejar un legado a su nieto. Para elaborarlo, lo contó con la ayuda del escritor regiomontano Pedro de Isla, quien se encargó del texto. Este logró realizarlo después de entrevistar a más de 50 personas que brindaron información sobre Melo de Sada, entre ellos familiares, amigos, colaboradores y personas con las que trabaja y ha trabajado. El escritor, además de la poeta Jeanette Clarion, la cofundadora de ForoKip, Cristina Canales y la promotora cultural Sari Bermúdez, acompañaron a Liliana durante la presentación. Todas me enseñaron algo, todas me enseñaron un camino, algo, cada quien sumaba algo, entonces pues al sacar todos los datos, cuando Pedro me decía, pues mira, aquí está lo que dijeron. Yo decía, wow, no me acordaba, qué divertido, como cuántas cosas hicimos. Entre el público estuvo presente Marta Zagún, ex primera dama de México y esposa del expresidente Vicente Fox. Al finalizar la ceremonia, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir el libro y que Liliana se lo firmara. Lo recaudado de su venta se destinará a proyectos editoriales en los que se publicarán las biografías de mujeres sobresalientes en la historia, con la finalidad de darles visibilidad y reconocimiento para inspirar a nuevas generaciones.